Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, no hay que darte mucha luz. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, no hay que darte mucha luz. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, tengo el flow y la actitud. Más bomboneante que tú, más bomboneante que tú, no hay que darte mucha luz. Teleférico de Puerto Plata. Esta es una excursión bastante popular. Es de Puerto Plata. Es la visita al teleférico. Desde arriba se aprecian las vistas panorámicas de la ciudad y el océano. Una enorme estatua de Jesucristo que se encuentra en la cima del monte Isabel de Torres, entre muchas otras cosas las cuales son bastante interesantes y hacen este lugar bastante atractivo para cualquier turista. Cuarta posición, Punta Cana. 32 kilómetros de puro turismo. Cuando se habla de cojo hay que hablar de Punta Cana. Aguas cristalinas. Obligatoriamente hay que ir a esta zona para saber de un bello turismo. Cuidado con eso si usted no ha ido a Punta Cana. Punta Cana. Claro que cabe mencionar este lugar a pesar de que sea uno de los más reconocidos. Es una propuesta low cost caribeña. Cuenta con más de 50 kilómetros de playa de arena blanca. Con aguas de calidad y cristalinas. Consideradas una de las mejores del mundo. Tiene en sí estupendas infraestructuras hoteleras que hacen de este lugar un destino perfecto para cualquier tipo de vacaciones. Vamos con la tercera posición. Si usted va a Samaná, obligatoriamente debe pasar por el salto del limón. Sí. Una cascada que cae en una piscina natural. Idóneo para disfrutar. Pasamaná. Y si usted no ha ido, cuido con eso. Catarata Salto del Limón. Para llegar a la parte superior de las cataratas es ultra necesario caminar 2.4 kilómetros. De manera que es un poco cansado. La recompensa de esta caminata es el Salto del Limón. Una catarata que fluye hacia una piscina totalmente natural. Donde se puede nadar bastante bien. Vamos con la segunda posición. Los cinco lugares que debes visitar. Obligatoriamente debes ir a esos lugares. Hablamos de la Laguna Dudú. La Laguna Dudú es de la costa norte. 25 kilómetros de Nagua. Y es el único lugar del mundo que usted puede buceando, trasladarse de un lago al otro. Ten en seguimiento. Cuidado con eso si no han ido. Laguna Dudú. Vamos allá. El Dudú se encuentra compuesto por dos lagunas. Una principal rodeada de barrancos. Donde puede saltar a ella. O lanzarse por el Zip Line. Que recorre a toda la laguna casi que de extremo a extremo. Una aventura llena de adrenalina. La otra laguna es mejor conocida como el Pozo del Caballo. Es un balneario de aguas poco profundas. Donde el turqués de cristalino de sus aguas te invita a tomar un baño totalmente refrescante. Ahora vamos para el este de las bahías de las calderas. Hablamos de las dunas de Baní. Dunas de Baní. Están situadas en la península de las calderas. Es uno de los mejores lugares turísticos de la República Dominicana. Esto es para los amantes de la naturaleza. Un magnífico escenario. Puesto que está conformado por un desierto de arena de 15 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Un excelente destino. Te hemos presentado 5. Robert, hola. Yo que estoy. Bien. ¿Y usted? Pumboniantemente bien. Desde Gran Paradise, Playa Dorada. Un lugar que debe visitar extraordinario. No. Pumboniantemente bien. Pumboniantemente bien. Así que ya está.